¡Ceremonias Glenn Quagmire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Joe te diría que tomes asiento, pero lo estaría haciendo 15 años tarde. ¡Ja! ¡Ya empezamos! Bueno, ¿qué puedo decir del hombre del momento? ¡Peter Griffin! ¡Ay, cielos! ¡Aquí viene! Primero que nada, Peter siempre fue alguien especial. En secundaria, él no practicaba ningún deporte, pero aún así usaba casco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Eso fue gracioso. Grosero, pero gracioso. Peter, me encanta tu barbilla, pero te tengo que preguntar. ¿Cómo se siente ir por la vida con un escroto tan cerca de tu boca? ¿Sabes algo? Mejor le pregunto a tu hija adolescente. Eso, eso no fue apropiado. Peter está desafiando el estereotipo de los irlandeses gordos, ebrios y estúpidos, agregándole un poco de... ¡homosexual a la ecuación! Ah, genial. Homofobia. Pero debo decir que la peor parte de ser amigo de Peter es saber que en algún momento tendré que cargar el féretreo de ese obeso. Mejor traigan una grúa, ¿cierto, amigos? La gente piensa que soy gordo. Pero en serio, todos démosle un gran aplauso al verdadero héroe de esta noche. ¡El asiento de Peter! ¿Crees aguantar, amigo? Dos chistes sobrescientos en el mismo monólogo. Descuidado. Peter tiene el pene pequeño, pero bueno, nada crece en la sombra. ¡Ya entró! Fue lo que Peter le dijo a su esposa en su noche de bodas para que ella supiera que ya estaba sucediendo. Peter es tan feo que ni siquiera lo violaron en la celda de nuestra estación. Para los presentes que no lo sepan, tenemos un grave problema de violaciones en la celda de nuestra estación. ¡Hola! Soy el profesor Comedia. Peter, eres ruidoso. No puedes mantener un trabajo y tienes la presión alta. Podría ser un hombre negro si no fuera por tu pene diminuto. ¿Cómo es que todos lo saben? Peter mueve los labios mientras lee, porque está tratando de comerse el libro. ¡Rostizado! Ustedes saben que por ser el padre de Lois, odio pensar en ella teniendo sexo con Peter. ¡Y yo también! ¡Maldición, Lois! ¡Arruinaste mi chiste! ¡Cállate! ¡Estás ebria! ¡Ya no le sirvan más! Yo le pregunté a Peter cuánto sacó en su examen y me dijo que le pusiera mayonesa. Es tan gordo y estúpido que el amar Odom quiso tener sexo con él. Bueno, señoras y señores, ahora que ya nos divertimos, es hora de que el hombre del momento pueda decir unas palabras. Por favor, denle un aplauso a Peter Griffin. Bueno, pues, tengo algo que decir. ¡Váyanse al diablo! ¡Espero que coman popó y se mueran! ¡Ninguno de ustedes, bastardos! ¡Es mi amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! Brian fue el que peor lo hizo. ¡Váyanse al diablo! 8